¡Suscríbete al canal! Se merece este momento de relax, sobre todo hoy, donde la psicopatología de nuestros muchachos está fuerte. Es conveniente, necesario que nuestros maestros tengan estos espacios. Grupos musicales, premios y la presencia del maestro Juan Madera, más de 800 docentes de las diferentes instituciones educativas oficiales, gozaron de la noche. Me parece que el evento está muy bien organizado, muy bonito, de verdad que se sobraron este año con la fiesta del maestro. Pues esta noche estamos disfrutando de esta especial celebración por ser el día del maestro, agradecerle principalmente a la administración municipal por ese reconocimiento tan importante que hace a los maestros. Este reconocimiento es para exaltar la labor que ellos día a día realizan con nuestros niños, niñas y jóvenes de la ciudad futuro en busca de una educación con calidad. En trabajo conjunto, la Secretaría del Medio Ambiente y la empresa Rediva realizan jornada de limpieza en el barrio Primero de Mayo, específicamente en el sector conocido como CDB. Esto en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos limpiando lo que otros ensucian. Desafortunadamente la falta de mucha cultura ciudadana, algunas personas han convertido varios lugares de la ciudad en puntos críticos y los convierten en sitios o botaderos ilegales, clandestinos. Entonces esto es una jornada promovida por la Junta de Acción Comunal, por los ediles de la comuna también. Una cuadrilla del programa Plan Trabajo por Barranco de Armeja se trasladó hasta el lugar con el fin de llevar a cabo la jornada de aseo. Los ediles de la comuna 5 se mostraron satisfechos con la actividad. Contribuimos al embellecimiento de nuestros sectores y nuestra ciudad y obviamente pues también le hacemos un llamado a nuestra gente, a nuestra comunidad que representamos dignamente, a que desistan de esta mala costumbre, de estos malos hábitos de hacer botaderos de basura en cualquier sitio de la ciudad. Es que nos apoyen, cooperen, porque esto es algo grático que nos afecta aquí a todo el sector. Un llamado hace la Secretaría del Medio Ambiente a los barranqueños para que no arrojen basura, escombros o cualquier otro tipo de desecho a los sitios solos o baldíos y así evitar la contaminación del medio ambiente. El presente es una decisión. El futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en infraestructura. Barranca Bermeja y Bucaramanga estarán conectados por una doble calzada. Aquí se construirá la refinería más grande del país y también el puerto fluvial más moderno de Latinoamérica. Barranca Bermeja quiere estar a la altura del reto y por eso invierte en proyectar las obras de infraestructura más importantes de su historia, convocando a los mejores arquitectos del país y el mundo para el diseño de ocho macroproyectos que transformarán positivamente la ciudad. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Más de 200 mujeres líderes celebraron el Día de las Madres en el Hotel Pipatón gracias a la invitación de Más Familias en Acción. Hoy estamos adelantando todo lo que es la celebración del Día de las Madres, dándole el reconocimiento que se merecen a las Madres Líderes del programa Familia de la Nación. Estamos acá con más de 200 Madres Líderes diciéndoles, ustedes son lo principal para el programa, son básicamente el punto de apoyo para que todo lo que nosotros hacemos en el programa les llegue directamente a las comunidades. Este reconocimiento a todas las madres comunitarias que trabajan con los niños en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, brindándole amor y protección en sus hogares de paso. Hoy me siento tan contenta en ver este magno evento que hacen para nosotros las mamás. Nosotros nos sentimos honradas por esta oficina donde nos demuestra que nuestro trabajo no es en balde. Gracias a Dios por este día tan especial, por ser el Día de las Madres. Y darle muchas gracias al doctor Elkin, nuestro alcalde, por tener estos gestos tan hermosos con nosotros las Madres Líderes del programa. Agradecerle primero que todo a Dios y al señor alcalde y al ACE Municipal por tener este gesto con todas las Madres Líderes del programa Más Familia de la Nación. De esta forma, Más Familia de la Nación agradece el trabajo mancomunado que realizan las Madres Comunitarias en las diferentes comunas de la ciudad. En el marco de la celebración del Día del Maestro inició los Juegos Magisteriales. El objetivo de los Juegos Magisteriales es generar espacios de esparcimiento, sana recreación, deporte, salud y bienestar para los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas. En las modalidades de individuales, femenino y masculino, participaron en las diferentes disciplinas de bolo criollo, tejo, minitejo, tenis de mesa, rana, dominó, parqués, ajedrez y atletismo. Una de las formas de integrarnos con los demás compañeros, ya que todo el tiempo, la mayoría del tiempo, permanecemos en las aulas de clases y es difícil compartir con ellos. Estos Juegos se encuentran dentro del programa de Bienestar Laboral. Muy contentos, muy felices en el marco de la celebración del Día del Maestro que nos han realizado desde la Alcaldía, el Secretario de Educación y todo, porque hemos podido compartir con los diferentes compañeros de las diferentes instituciones, recrearnos en este espacio, por ejemplo, de los Juegos Magisteriales. El 7 de junio será la premiación en las instalaciones de Cruinfantas, donde se desarrollan todos los encuentros deportivos. Barra y Camermeja, moderna, segura y productiva.